El inicio del trámite por parte del juez, miren los casos. Este, transportación aérea, que debe 33.495 millones a la hacienda pública, 195 días para darle la audiencia. Pero hay uno, miren este, una chatarrera, este, 19.860 millones, lleva como dos años sin audiencia. El juez no, es como el caso del ministro, este famosísimo ministro. Este, que llega, eh, todo desde luego deliberado, armado, llega un expediente de un, este, deudor de hacienda, de miles de millones de pesos. Llega a la corte y él pide el expediente. Para empezar, desde el punto de vista legal, de procedimiento, no tenía por qué llegar a la corte.